buenos días buenos días en este vídeo les voy a estar presentando el polar pro grip system para dji osmo pocket y aquí está para todas aquellas personas que se estaban preguntando si hay algo como para agarrar el osmo pocket y el celular a la vez que se vea bien que no se vea trilili que puedes conectar algún accesorio adicional pues éste por el pro lo vende en 34 99 y es de plástico pero es duro es fuerte y algo que me hubiese gustado que enseñaran en la página de ellos es la foto de los accesos para poner los accesorios porque yo solamente te lo enseñan así hasta y creo que de así pero yo lo que quiero saber es cuántos accesorios puedo poner en la descripción del producto aparece cuántos accesorios puedes poner dice que son tres pero si no hay fotos como que uno se queda a lo voy a comprar y está como que esa espinita como que hay necesito saber verlo porque como no no brega así pues entonces hay tres aquí hay uno es de un cuarto y tiene rosca integrada naturalmente en rosca aquí micrófono o alguna luz como ésta en la parte de abajo también un cuarto pone un adapter y lo engancha aquí ya mismo más adelante ya mismo entonces lo monto completo en la parte de abajo hay dos y el tercero es aquí pero pero tienes que tener ya el adapter para el dj o small pocket por aquí es el dj o small pocket la vamos a sacarlo de aquí rápidamente y este es el adapter para el iphone el dj ahí trae dos el del iphone y el de android cualquier otro teléfono verdad que tenga pues lo puedes adaptar porque en el paquete lo viene el holder es este de este para el dj o small pocket como pueden ver y es de por al pro también y este es el tercer accesorio que ellos se refieren entonces esto es una cosa y este otra viene aparte lo engancha y ahí en la parte de abajo tienes el tercer accesorio que ellos te dicen esto yo no lo sabía yo compré esto primero y porque lo compré primero después para que saliera esto que se tardó un tiempo yo creo que como un mes y medio después que lo anunciaron por el pro se tardó más o menos ese tiempo en sacarlo este pero según como ellos lo tienen en la página de ellos sale así inclusive con el osmo puesto con el osmo puesto aquí que tú te crees que es que hay una base integrada ahí pero no entonces de la manera en que esto funciona abrimos esta parte de atrás deslizamos el día y osmo pocket cerramos colocamos el adapter agarramos el grip system lo deslizamos lo enroscamos aquí queda fijo y ahí está y así se ve en esta parte pones el teléfono en este caso es iphone mi silla como que suena mucho y seguro que se oye en todo el vídeo entonces así es que queda en la parte de arriba puedes poner micrófono o en la parte de abajo en mi experiencia lo colocó en la parte de abajo fuera de la cámara porque me ha pasado que la apuesta en la parte de arriba para quizás tener un mejor captación que se yo como se le dice eso para el audio que tú quieras grabar ya tuvo o lo que sea en el ambiente y cuando giraba el grip la cámara a veces este grababa el micrófono como yo tengo el road micro tiene el mofo puesto para el viento y es algo pelu sale a veces y pues para evitar ese tipo de problemas y tener que repetir lo que estoy grabando lo colocó en la parte de abajo como pueden ver pues así es que youtube obtienen los tres accesorios para para tener con este grip en la cual pues puedes tener un tripod como éste de jovi lo pueden ver aquí tiene un cuarto 3 arriba y según lo que tú vayas a hacer pues entonces lo coloca o aquí o aquí o acá como te dé la gana en este caso verdad si tú no vas a usar el micrófono lo pones en este o en este si vas a usar el micrófono pues esto no te no te funciona porque de la manera en que esto está diseñado el adapter del micrófono va aquí se pone en el medio de este accesorio aquí el micrófono lo colocó a 10 acá así que tendrías que quedarte con él en la mano y no puedes tener el tripod y esto a menos que con lo que es el micrófono arriba tengas uno más pequeño que el que yo tengo y que no se meta en el vídeo y entonces pues le puedes ponerle esto en todo caso esto yo lo veo conveniente cuando vas a hacer algún tipo de time lapse o si quieres hacer el blog tipo blog sin micrófono pues lo utiliza es bien conveniente me gusta es cómodo en la mano y te ayuda realmente para aguantar el teléfono entonces concentrarte mejor en los movimientos que vayas a hacer para que salga bien voy a poner unos vídeos después de esto para que entonces vea como que como que queda y i i i i i i i i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que no voy a usar ese audio. Así que vean el procedimiento. Vean el procedimiento. Aquí está el micrófono. Terminé hablando porque hay ciertas cosas que tengo que añadir. Este, para que todo quede aquí enganchado. Creo que ese audio de la cámara, aunque esté en buen ángulo, espero que se oiga bien. El punto. ¿Qué me refiero es? ¿Necesitan este adapter? Vamos a ver aquí. A enfocar de nuevo. Ok. Esto es de un cuarto a un cuarto. Este se usa para colocarlo en la bombilla LED. Ah, y como no tengo el micrófono externo puesto, probablemente ya escucharon. Porque yo lo escuché acá. El sonido del focus. Terrible. Eso va aquí. Como yo lo coloco. La luz arriba. Si usted quiere experimentar por su cuenta. Coloque la luz. Abajo. Quedó al revés. Pero esa es la rosca. Termina ahí. Desconecté la bombilla. Porque la puedes sacar. Y. Recolocar. Reposicionar. Ahí está. Queda hacia el frente. Cuando prende la cámara. ¡Pap! De show. Entonces. Ahora vamos para el micrófono. Sin romper nada. Este es un cuarto. Pero a tres octavos. Míralo ahí. Tres octavos. Y un cuarto. ¿Por qué lo necesita? Porque el micrófono este. En la parte de abajo. Es más grande. Y esto está enfocando. Ok. Entonces se va aquí. Coloqué aquí. La parte de abajo. Va el micrófono. Me está dando látigo. Me está dando latigazo. Y entonces para concluir. Este es el DJI. Adapter. Microphone adapter. USB-C. A 3.5. M.M. Y voilà. Así es que queda. Micrófono. Celular. Luz. En todo caso. Obviamente. Si no necesitan la luz. Pues no. No la monta. Este es más bien como para de noche. Así es de noche. Para de día. Pero naturalmente. La luz va para afuera. Para la calle. Menos peso también. Y ahí está. El MOF para el viento. En la parte de abajo. Con el adapter. Y ahí graba. ¿Ves? De lo que me refiero. Cuando. Tienes el micrófono. No puedes tener. No puedes tener. Este colocado. El tripod aquí. Porque el adapter está puesto. Está en el medio. Y ahí está el producto. De lo más chuchín. En cuestión de precios. Repito. 34.99. Y la base. Para el Osmo. Que es lo que se desliza. Aquí adentro. Está en 24.99. Espero que les haya gustado el video. Cualquier cosa. Dudo. Pregunta. Sugerencia. Lo pueden escribir. En los comentarios abajo. No olvides de suscribirte. Dale like. Y share. A este video. Ayuda el canal. Y nos vemos en la próxima. Bye.